Negociantes Tais y Colmera continúan preocupados con menos rendimiento. Tener negociantes Tais y Colmera, Ana Suárez Katak, cada uno tiene rendimiento en el día de hoy, pero menos compradores. Ana Suárez afirma que el TN se ha dado que afecta con la COVID-19. Cada uno tiene rendimiento en el dólar de la ciudad, pero ahora cada uno tiene el dólar de la $0. Durante la pandemia COVID-19, el TN se está cerrando. A la pandemia va aříbrás a la voce. Atimente TN se está cerrando. En el país, el TN se está cerrando, tenemos que tener un desierto y un desierto. Tenemos que comer a la situación. Y el TN se está cerrando. Por lo que la pandemia se está cerrando es de US$1000, Y a Sorincelo, negociante José Fátima da Cruz Sactuír, será ya estáis barrac, más bien menos marca compradores. Entretanto, sasan tradicional, nebemac negociante, mercado tais, prepara, bassoza na insira, macanesan, tais, belac, mortel, suric, no seluctan. Ezequiel Freitas, Judas Magno, RTT Ali.